espero que sea de verdad esta vez ahí está gírales la oreja esa ahí tenías con el fierrito con el fiorito no hasta el fiorito ahí está el desfarmado ya la gente de chalai pues la gente se le hace ganan con todo bien mirá está haciendo al revés si se dejó la chicha de no sé qué cosa ahí está dirigir gire ni para zafacasa arquitecto y ya está el de ahí hasta el de acá dentro allá perfecto que no haya temblor corran como se mata de risa mira la fe que te tiene ahí está listo antes de navidad los árboles las luces por favor miro esos proyectos proyectos cuernos allá arriba es una lucha dilatación un día vamos a poner la estación ya estamos ¿no? listo en esta humilde ceremonia hacemos entrega caí del champán nada de este caimás grande algo nada de grande ni limonada es grande este todavía me quedo intrigado 15 y hubo la otra maqueta que estaba exigente esta iba a ser para allá la otra estaba buenísima con la luz y todo listo maestro padrino ¿quién es padrino? a ver ¿quién llegó al último? adiós chau aquí 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 aquí